Lo que nos salva de esas amarguras de la vida, de esperar la muerte, pues es la posibilidad que tenemos de reírnos un poco de nosotros mismos y de nuestros problemas. Rememoramos a continuación en el espacio de la 2 de RTVE Imprescindibles a una figura irrepetible del séptimo arte, Rafael Azcona. Pero bajo la apariencia de un costumbrismo, bajo la apariencia de acciones intrascendentes, muchas veces en sus novelas o en sus guiones hay una lectura muy dura de lo que era la España de aquella época. Considerado el mejor guionista que ha tenido nuestra cinematografía, Azcona trabajó con los más destacados directores urdiendo tramas y personajes que reflejaban a la perfección tanto la España de la posguerra como la que vino después. Proveniente de la cantera de la revista satírica La Codorniz, hizo del humor un arma infalible de crítica social, contribuyendo a plasmar lúcidamente una etapa de nuestra historia a través de unas cuantas inolvidables películas. Sus primeros 25 años de trabajo le hacen merecedor del Premio Nacional de Cinematografía, aunque casi nadie conoce su rostro. El documental elaborado por el periodista Fernando Olmeda nos permite conocer a este logroñés humilde, amante de la discreción y el anonimato, gran conversador y profundo conocedor de nuestra idiosincrasia. El propio Rafael Azcona interviene en comentarios grabados antes de su fallecimiento en 2008. En esta secuencia aparece como figurante junto a José Luis López Vázquez y Mari Carrillo. Carlos Saura, Fernando y David Trueba, entre otros, glosan su personalidad, dejando patente el afecto que siempre despertó en sus amigos y colaboradores. Y, por supuesto, una persona muy importante en su vida, su mujer Susi, norteamericana de nacimiento y por amor española de adopción. Por favor, don José Luis Rodríguez, ha muerto. ¿Qué? Pasemos un rato interesante y agradable con una gran persona, culta, divertida y amena. En la cultura española hay un hombre imprescindible, Rafael Azcona, hijo de republicano, empezó su carrera aquí en el café comercial, trabajando para la revista La Codeniz y escuchando y observando a la gente, y creo que hay muy pocos españoles que han escuchado y observado mejor a la gente que Rafael Azcona. Fue novelista magnífico de una afilada y elegante ironía social. Fue guionista durante medio siglo, trabajando con los más dispares directores en tres países y dos continentes. Creo con otros, una de las tradiciones creativas más importantes del fin español. Y, como extranjero que soy, diría que los que comprenden la obra de Azcona, comprenden mejor a España. ¡Gracias! 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 Lo que nos salva de esas amarguras de la vida, de esperar la muerte, pues es la posibilidad que tenemos de reírnos un poco de nosotros mismos y de nuestros problemas. Rafael es el único genio que ha dado al cine español. Él le hubiera gustado ser novelista, pero no podía ganarse la vida como novelista. Lo ha visto muy claro. Rafael cuenta con ternura, rigor y con más sentimiento del que él estaría dispuesto a aceptar lo que nos ha pasado. Retrata hasta la sordidez con una forma tan divertida, tan elegante, tan azconiana, porque hay historias que son azconianas. Somos muy imprescindibles, pero si hay alguien que sea imprescindible en la historia del cine español, desde luego, y sin duda alguna, Rafael Azcona. Yo supongo que yo sí le daría disgustos. A mí la única putada que me ha hecho Rafael fue morirse. Rafael pasa por ser el mejor guionista de la historia del cine español, algo que él no quería ni oír. Yo siempre digo, creo que le gustaba más, que es el mejor co-guionista de la historia del cine español. Él tiene un respeto enorme por quien confía en su trabajo y por quien le llama para hacer el traje. Rafael Azcona es hijo de Sastre, como Ernest Lubisk y los hermanos Marx. La familia vive en el taller que su padre regenta en Logroño. Cada día presencia una coreografía que inspira su creatividad infantil. Se fabricaban marionetas con retales de telas y de capotes y con garbanzos para hacer los ojos de las marionetas. Se fabricó una radio, una especie de radio galena. No tenían radio en casa. Cuando aprendí a hacer la galena esa, pues que todos los días una bronca le reñía porque venía tarde. ¿Qué te he dicho que tienes que estar en casa a tal hora? Tenía dial y todo. Lo que no tenía era el altavoz. Pero lo gordo fue que cuando ya funcionaba mi padre no nos dejaba vivir. No se puede explicar el resultado final del espacio de la sastería de la película La lengua de las mariposas sin el recuerdo personal indeleble de la sastería de su padre Dionisio en Logroño. Pero esa sastería también familiar, también está la sastería familiar del verdugo. Si no le conviene que se marche, que ya está aquí de más. Marche. Molesta la sisa. Buena parte de sus primeros recuerdos visuales y acústicos provienen de lo que pasaba por esta calle. Una calle conectada con el río, que está justamente ahí a menos de 100 metros, conectado con la antigua plaza de toros que estaba detrás, con los dos puentes. El primer laboratorio para su forma de ver y escuchar es el Logroño de preguerra, en el que situará secuencias de algunos de sus guiones. Atención, atención. Nuestra ciudad se ha incorporado al movimiento salvador. Se decreta la movilización general. Son los nuestros. La ciudad se adhiere a la sublevación de 1936 desde el primer día. Una familia acomodada protegerá de la represión ideológica a su padre. La nueva atmósfera nacional católica dejará huella en un niño de 10 años que ha ingresado en los escolapios tras el cierre de la escuela pública. Cuando en mi casa lo pasábamos bien, nos reíamos o había habido una comida que había salido bien, esas cosas que pasaban en las familias, de repente, en medio de aquella alegría, mi madre suspiraba y decía, ya lo pagaremos. Porque había este sentido de que la vida era para sufrir. A los 14 años encuentra empleo como mancebo de bótica. También trabaja en una fábrica de caramelos. Su bachiller consistirá en buscar las novelas de Baroja, de Dickens y de aquellos escritores de los que ha oído hablar. Leía mucho, de siempre. Tanto así que por la noche mi madre le decía, apaga esa luz. Y entonces él lo que hacía, pues echaba una gardina o lo que sea. Por la mañana ibas a abrir la puerta y lo veías. Es una ciudad pequeña, pero se admira de su variedad de tipos. Como el extravagante arquitecto y fotógrafo Godofredo Vergasa, que le anima a dejar su trabajo y a internarse por la senda de la literatura. Por ejemplo, en El Rey del Río, el personaje que interpreta Gerardo Vera es un homenaje a Godofredo Vergasa. Pero este es un personaje Godofredo que también está en el Manolo de Belle Epoque o está en el Emilio del Año de las Luces. Ese hombre mayor, librepensador, ese es el personaje que él admiraba y lo incluyó en muchos de sus guiones. No todo en su vida es formarse de manera autodidacta. Tiene facilidad para el dibujo y suele bajar al río con sus amigos. Pero su mayor afición juvenil, por influencia de su padre, son los toros. Mi padre era cojo y fue matador de la cuadrilla de los cojos. Espada, que decían entonces. Creó una cuadrilla que se llamaba los cojos toreros. Eran gente de los groños cojos, como él, pero que toreaba una vaquilla y entre que uno se caía, otro ponía la pata de palo en el suelo húmedo y tal, pues ganaba la vida y era un hombre súper, súper inteligente. También su padre muy irónico y muy gracioso, lo que haya sido siempre él. Lo llevaba a los toros de pequeño. Yo creo que iba sin entrada. Y lo metían en un ambigú o en alguna parte donde estaban las bebidas o algo. Y cuando ya se sentaba toda la gente, se sentaba. Porque mi padre estaba siempre en barrera. Sus amigos de aquí, de tomar vinos, y eso eran todos torerillos, aficionados que iban a las capeas y él convivía con ellos. Mira, ves, haciendo el paseillo, este es él. Toreaba, daba un paso en una vaca, en una voltereta. Aquí está Rafael toreando de salón. Aquí en un festival, pues en la barrera, como aficionado. ¿Cómo se podía salir de una situación que se tenía? Pues haciéndose torero era de manera más rápida y más terrible y más... Podía ser dramática, hacerse torero. Y es la verdad que estaba destinado a ser escritor. Escribe guiones para el programa radiofónico Alamares, en el que interpreta a un personaje defensor de la pureza de la fiesta. Aunque fue decayendo, nunca abandonó su afición. En toda su obra, en toda su obra, él refleja el toreo. En todas sus películas hay reflejos, y en sus libros igual. Y en muchas poesías de su juventud, las Torres de la Redonda, dice, son como banderillas puestas al ébro. Vuelca la sentimentalidad juvenil en sus poemas, influidos por la lectura de Antonio Machado. En la primavera de 1950, publica algunos en la revista Riojana Codal. La vida en la España de provincias también será fuente de inspiración para otros escritores de su generación, como Carmen Martín Gaite o Ignacio Aldecoa. Son versos que respiran, por un lado, un amor radical a la ciudad, y también una amargura que se va enraizando y un dolor casi sangrante. Yo creo que es un hastío generacional, que se ve en muchos poetas y escritores de su generación. La ciudad bajo el cielo del domingo ofrece un horizonte de corbatas, de aburridos soldados sin dinero, de tenorios con ropas pertenecidas, de amorfa burguesía vanidosa, de sombría amargura proletaria, de certezas de lunes inminente, de tristezas añejas y nostálgicas, de soledad perdida en trebullicio, de un descanso que a nadie le descansa. Él se viene a Madrid huyendo de un problema de amores, y a la vez por el ansia de poder dedicarse a la escritura, que era lo que realmente le apetecía y le gustaba. Y en Madrid lo pasó mal, pasó hambre, pasó de todo, pero siempre añoró aquellos años divertidos y bohemios, que luego él refleja en un libro excelente de sus primeros años en Madrid, su llegada a Madrid de la bohemia. Empezó a conectar con una serie de gente y sobre todo con su gran tutor en Madrid, que fue Antonio Mingote. Como Rafael vino de poeta, vino de poeta. Yo creo que la primera cosa que hizo fue ir al Varela, no sé por qué, alguien lo encarriló allí, al Café Varela, donde teníamos una tertulia. Bueno, teníamos, ahí van unos poetas y esas cosas. Se hacían unas jornadas poéticas, versos a medianoche se llamaban. Iban los poetas y recitaban cosas. Allí escribíamos, allí leíamos los periódicos, trabajábamos, dibujábamos, incluso escribíamos a máquina, yo no, porque no era escritor. Y ahí, sobre todo, proyectábamos cosas, no sé, y nos reíamos. Y nos reíamos y pensábamos a ver cómo hacíamos para tener dinero para comer. Ha dejado atrás su primer trabajo como escribiente en una carbonería, para vivir la vida bohemia con sus amigos Carlos Clarimón y Antonio Mingote, quien le ofrece trabajo en La Codorniz. Una revista de humor que, con ironía dentro de un orden, desafiaba todo lo que se consideraba serio y digno de respeto en la dictadura de Franco. Publica su primer texto unos meses después de llegar a Madrid, en el otoño de 1951. Firma con su apellido, aunque también usará diferentes seudónimos en clave de humor. Aborda temas que le acompañarán a lo largo de su vida. Cobra 75 pesetas por texto y 40 por cada chiste gráfico. Demuestra su facilidad para el trazo sencillo. Al gusto de la época y en línea con el resto de dibujantes que prefieren el comercial al café Gijón. El Gijón era donde iban los consagrados. Los que tenían carné, digamos, los escritores con carné. En el comercial íbamos los aficionados. En agosto de 1955, Nueva Rioja publica esta reseña sobre su trabajo como humorista. Es un primer reconocimiento a un paisano que se abre camino en Madrid. Con el seudónimo de Jaco Relly, publica relatos de aventuras y de amor en una colección de novelas de kiosco de gran difusión popular. El género no le interesa, pero le da dinero para vivir y le sirve para perfilar su estilo literario. Su primer gran éxito es el personaje de El repelente niño Vicente. Una crítica a la escala de valores y a la pedagogía oficiales. Con dos libros con las viñetas publicadas en la codorniz, inicia un camino propio. En cinco años publica seis novelas, en las que radiografía a la sociedad española con humor amargo y lúcido. Son historias de la calle, basadas en la observación de la realidad y protagonizadas por personas comunes que no son héroes, sino seres atrapados por la vida. Es alguien que no se puede explicar, por supuesto, sin Valle o sin Baroja, pero tampoco sin Kafka, tampoco sin Dickens, tampoco sin Swift. Rafael es imprescindible para mirarnos, pero además para mirarnos sin gravedad, con una mirada por un lado tierna e íntima y por otro lado implacable. Esa mirada implacable sobre la realidad española se observa en El pisito, un relato que le consolida como narrador y sitúa su nombre en las colecciones más populares del momento. Entre los lectores de sus novelas está Marco Ferreri, que sobrevive en Madrid vendiendo material de cine. Le llama a la codorniz y le propone llevar El pisito a la gran pantalla. Ha llegado al cine por casualidad y disfruta de la aventura. En esta secuencia aparece como figurante, junto a José Luis López Vázquez y Mari Carrillo. En octubre de 1958 presentan la película en Logroño en Primicia Nacional. No asiste al preestreno, pero su hermana sí. Fui al cine, claro que fui. Yo estaba nerviosa que un plan. Mi hermano lo digo y me pregunto, ¿se ríe la gente? ¿Se ha reído la gente? No me pregunto más. Deja la codorniz después de siete años, en los que ha publicado más de 500 relatos y más de 300 viñetas. Cree que es más sencillo escribir guiones que novelas. Además, el mundo del cine ha comenzado a fijarse en él. Fui a ver esa película, El pisito, y me quedé asombrado. Y ahí conocí al señor Marco Ferreri y a don Rafael. Digo don por tomarle el pelo, claramente, ¿no? Y a partir de ese momento nos caímos bien. Esta era la entrada y aquí nos quedábamos en invierno dentro. Pero en verano veníamos a sentarnos a estas mesas para ver a las señoras. Porque el pasaje que había por aquí era una maravilla. Enrico Bergier está trabajando en España y será el ayudante de dirección de Ferreri en El cochecito. El guión nace de esta historia de la codorniz. Desarrollada después en el relato paralítico. Una corrosiva metáfora sobre la imperfección humana, el egoísmo y la soledad. Es un milagro porque es una historia que si tú la cuentas no significa nada. Pero cuando tú la ves significa el universo, significa la humanidad, significa todo. Y estaba ya todo en el libro de Rafael. Es decir, es un milagro porque se unen todos los elementos necesarios para hacer lo que se llama un capolabor, una obra maestra. Ferreri y Bergier presentan la película en la muestra de Venecia. Logra el premio de la crítica internacional. Le han bastado dos guiones para aprender el oficio y para darse a conocer fuera de España. Publica Los europeos, ambientada en Ibiza, el nuevo edén de intelectuales y artistas españoles. Pero ha iniciado un camino sin vuelta atrás que le conduce a Italia. Rafael viene con la carga negativa española. Y de pronto cuando llega a Roma descubre la parte positiva de la vida. Italia fue una escuela de vida. El sentido del humor de los italianos, la comida, las interminables noches, el mundo del cine, el humor de Ferreri. Esa voluptuosidad de la vida la descubre Azcona en Italia. Que aquí se ha venido no a bien morir como a él le habían educado, sino a bien vivir. No se vive pensando en ganar el cielo, sino en el disfrutar en la tierra, ¿no? El vivir en el presente y vivirlo lo más lúcidamente y lúdicamente posible. Él había comprado 500 folios para escribir un guión para Ferreri. No se le ocurría nada. Y entonces empezó a hacer aviones de papel. Fue tirando uno a uno los aviones de papel sobre Roma. Y su gran momento de felicidad suprema fue cuando un avión estuvo en el aire por lo menos tres minutos. Y lo contaba como un chiquillo, como si lo estuviera viviendo todavía. En España le ofrece trabajo Luis García Berlanga, con quien ya había colaborado. Plácido es su primer gran éxito conjunto. Sus lugares de encuentro, terrazas y cafeterías. Estuvimos mucho tiempo frecuentando los California. Pero finalmente acabamos en un bar del Corte Inglés. Que era maravilloso, el bar inglés del Corte Inglés. De sus conversaciones sobre la vida cotidiana nacen ideas que van añadiendo al guión. Aunque siempre saben hacia dónde avanzan. Hasta que no sabíamos cómo acababa, yo no me ponía a escribir. Nunca. Rafael era ligeramente supersticioso, no excesivamente, pero la muerte no le gustaba nada. Y en el verdugo justamente podía bromear sobre la muerte. Por favor, don José Luis Rodríguez. Ha muerto. Y Berlanga en ese momento estuvo sumamente inspirado. Y supo transmitir esta, digamos, capacidad ácida y destructiva que había en la literatura de Rafael. La carga de profundidad contra el régimen, que significa el verdugo, dificulta su continuidad laboral. Han abordado un tema delicado y han logrado esquivar a la censura. Fue tremendamente hábil, porque él nunca plantea historias con un explícito contenido ideológico. Pero bajo la apariencia de un costumbrismo, bajo la apariencia de acciones intrascendentes, muchas veces en sus novelas o en sus guiones hay una lectura muy dura de lo que era la España de aquella época. Yo creo que esa es la explicación, que era una comedia. Y entendían ellos que en una comedia no podía haber una carga crítica contra nada, y mucho menos contra el régimen. En 1962, antes de debutar en Italia como guionista con La Perrellina, ha conocido en Madrid a una joven norteamericana estudiante de español con quien compartirá su vida. Entablan relación en la sesión de tarde de un club de jazz. La encontré muy atractivo físicamente. Era bondadoso, me gustaba como hablaba de la gente, que la verdad es que me caía muy bien. Todo salió con mucha naturalidad, sin forzarlo. Sus orígenes y culturas distintas no impiden que la pareja se complemente. Les gusta estar juntos. De momento no hay más planes que volver a verse en verano. Me había contado de Ibiza, que qué maravilla era Ibiza. Y cuando terminé con mi curso, me marché a Ibiza. Nos hemos visto y pasamos el verano juntos. Después, yo volví a América a terminar mis estudios. Y él ha ido a Logroño porque su madre estaba muy enferma. En esta extensa carta, transmite a la familia Judelman sus sentimientos y sus propósitos. Quería haberme casado por mis padres en la sinagoga. Pero el rabino, que era un hombre encantador, ha dicho que si Rafa no estudiaba judaísmo, que no nos casaría. Nos casamos en el salón de la casa de mis padres, un juez amigo suyo nos casaba. Y nuestro alumno de miel era el viaje de vuelta en Iberia a España. Yo me había quedado embarazada pocos meses después de casarnos. Y Rafa estaba en Italia. Pues, ¿qué hacemos? Entonces decidimos que iba yo a dar a luz en América. Rafael estaba al tanto, hablábamos muy a menudo y le llamé para decir, en un momento dado, que ya había empezado los dolores del parto. Y me dice, uj, no puedes esperar un día, estoy a punto de terminar el guión. El matrimonio baraja vivir en Roma hasta que se produzca un cambio político en España. Finalmente descartan la idea. Su casa está en Madrid, pero el trabajo está en Italia. Escribe con Gianluigi Polidoro, Hugo Toñasi, Tonino Ricci, entre otros. Alfonso Sansone, que había distribuido El cochecito, produce varias películas cuyos guiones o diálogos llevan su firma. Para Rafael esto aquí era una isola de libertad rispetto a la que venía. Y estaba siempre entusiasmante el hecho de que se pudiera hablar con un poliziotto por la noche la noche, hablando mal del gobierno. ¿Capiste? En España no es pensable. Y Rafaela andaba bien en sintonía con él. Prima se ha estado colpido de la acuteza de su judicio. De la ironía que meteba en las cosas más serias. Cosa que me ha siempre piaciuta. Pues forse yo soy un meridional y habíamos de este espíritu pirandeliano, insomma, de la provocación. Durante años seguirá trabajando con Ferreri. La Gran Bouff reúne a los mejores actores italianos y franceses del momento. Inicia en 1967 en Madrid su colaboración con Carlos Aura. Se conocían de las tertulias y han compartido plano en esta escena del cochecito. Él me decía, ¿tú tienes una idea, sí o no? Porque yo no hago nada si el director no tiene una idea. Yo tenía que darle a Rafael todos los datos y luego trabajábamos todos los días y íbamos haciendo el guión. Y ahí él aportaba muchísimas cosas. Eso es lo que más me fascinaba de él, la capacidad que tenía de organizar los elementos de la historia. En eso era un maestro. Había a veces excesos de humor que a mí no me gustaban, de Rafael, de chistes. Y algunas cosas se las quitaba o por qué no. Pero el último guión siempre lo escribía yo. O sea, tenía esa enorme libertad. Rafael tenía prontos, a veces muy agresivos. Y Rafael es un gran tímido, era un gran tímido. Caprichosamente tajante. Esta secuencia de la prima angélica, inspirada en la tradición aragonesa y no incluida en el primer guión, provocará una discusión entre ambos mientras celebran el premio especial del jurado logrado en Cannes. Eso es una barbaridad, no sé qué. Y yo me enfadé con él. Y dije, ¿cómo dices eso? A estas alturas, después de que nos hagan de los premios, te estoy invitando aquí y vamos a festejar, pues no, no sé qué era eso, no sé qué. Y nos enfadamos. Es una cosa estúpida, ¿no? Su enfado durará 16 años, hasta que Andrés Vicente Gómez propone a Saura la dirección de Ay Carmela. Si los jueces y trajes supieran la paliza que les van a dar, también están comitando, llega, llega, llega. Se lo propuse con la condición de que volviera a trabajar con aquellas personas que yo creo con las que había hecho el mejor cine. Y Azcona y él, pues, se acomodaron, buscaron la fórmula de colaborar. El primer encuentro con Rafael fue muy desagradable, ¿no? Porque estaba muy antipático, ¿no? Pero yo dije, mira, Rafael, yo soy amigo tuyo, hemos tenido algún encuentro, pero yo te recuerdo con mucho cariño siempre, y además es verdad, y mucho respeto. Y creo que debemos trabajar juntos. Y eso, de verdad, le tocó mucho a él, porque dije, bueno, de acuerdo, ¿no? Él era muy firme en sus convicciones, o sea, que él, si escribía dos líneas, las defendía. Y además siempre decía una cosa, ¿cómo lo voy a cambiar? Si yo supiera hacerlo mejor, ya lo hubiera hecho. Rafael ha sido un fantástico colaborador y tiene una participación importantísima en todas las grandes películas, pero no son las películas de Azcona, exclusivamente. Si tú coges la producción de Azcona, pues hay fantásticas películas, excelentes, buenas, regulares, y algunas muy malas. He trabajado con directores que de verdad contaban historias que sucedían en la sociedad española. No hacían cine de cine, hacían cine que venía directamente de la calle. Desde las primeras películas de Rafael, con Berlanga, con Ferreri, ahí se veía que había una mentalidad absolutamente genial. Era en cine el equivalente a Solana en pintura, grabados, a Goya incluso. Lo que es la construcción de una sinfonía o de un guión tiene que ser una cosa muy especial, es una pieza de relojería. Y en ese aspecto era rotundo, exigente. Le sugerías una escena, y decía, muy buena esa escena, Pedro, muy buena. Pero, ¿qué pasa? Si la quitamos, añade algo, aporta más, o sigue la historia igual. Digo, pues sigue la historia igual. Pues entonces es buena, pero es mala. A quitarla. Ha escrito un guión a la medida de Concha Velasco con Pedro Olea, quien elige a José Sacristán para protagonizar una película que, en otros tiempos, habría sido vetada por la censura. Yo ya tenía noticia de que el presidente Rafael era el número uno. El guión es que era también un número uno, por leer la historia. Era una belleza impresionante y muy complejo y muy comprometido para el tiempo en que se me presentó esta historia de un hombre llamado Flor de Otoño. Había como un impulso ya de entrada, al margen de lo bien o lo regular que lo hiciésemos, de lo listos o buenos. Era como todo un clima, toda una atmósfera de satisfacción, de compromiso al mismo tiempo. Le consta que llevamos diez años detrás de la anulación, pero ¿cómo la rota? Ni rota ni nada. En la trilogía nacional, vuelve a lograr una perfecta colaboración creativa con Berlanga. Abordan la dictadura y la transición en clave de Astra Canada. Cine político, pero sin resentimiento ni ánimo de saldar cuentas pendientes. Yo tengo un plan, José Láviteriente, se lo explico. El enemigo va a celebrar también una novillada, o sea, que tienen un toro. La vaquilla es la primera comedia sobre la guerra civil. Su planteamiento tragicómico acentúa el dramatismo del conflicto y sus consecuencias. Hay algo todavía que escuece, que tira de la sisa en la España que estamos viviendo, cosas que todavía remiten a situaciones como la que nos querían contar Rafael y Luis en La vaquilla. El pasado no era para él un lastre. Yo creo que era un republicano alegre, no rojo, era un republicano tornasolado, con muchas ganas de vivir. Sus primeros 25 años de trabajo le hacen merecedor del Premio Nacional de Cinematografía, aunque casi nadie conoce su rostro. Y es una de las muy escasas ocasiones en que se le ve en público. Para entonces, ya ha encontrado la felicidad en el anonimato. Lo del anonimato es de un confortable estupendo. Yo no comprendo cómo hay gente que quiere ser famosa. La casa tiene algo estupendo, que es la llave. Y cuando uno entra en la casa y echa la llave, deja el mundo afuera. Yo no lo veo como una cosa radical, una decisión radical ni nada. Me sorprendía esa rotura de la vida profesional con el personal. Pero la verdad es que cada vez lo he visto con más sentido y que podía mantener el anonimato y una vida privada. No hemos hecho veraneo nunca. Era la época que Rafael normalmente se preparaba las películas que se iban a rodar en el otoño. Entonces, era la época quizá de más trabajo. Entonces, se quedó en Madrid durante muchos años trabajando en la esquina de nuestro salón porque no tenía un cuarto de trabajo. Detrás de un biombo, ahí estaba Rafael trabajando. A pesar de que siempre trabajaba, le preocupaba que le iba a terminar el trabajo. Si estaba un tiempo sin trabajar, dice, que no me ha llamado, este proyecto no se va a realizar, no sé lo que vamos a tener que hacer, que yo no sé de dónde voy a poder pagar. Siempre le pasaba eso. Mis hijos me lo recuerdan. Entonces, no era uno que decía, bueno, ya está. Ya estoy consagrado, ya tengo resuelto la vida. ¿Quién sabía? ¿Quién es Rafael Azcona? ¿Alguien ha visto a Rafael Azcona? ¿Es una excusa para justificar un presupuesto? No recogerá ninguno de los siete premios Goya que logró. Compañeros de profesión lo hicieron en su nombre. Al mejor bien adaptado es para Rafael Azcona por la lengua de las mariposas. Lo voy a recoger solo para una cosa, que es para decirle una vez más a Rafael, que es un gandul, que tiene que dar la cara y venir a estas cosas a recogerla. Pues yo, de repente, la siguiente decía, pues voy a hacer aquel arre, una de brujas. Rafael, me veía con él, me dice, joder, Pedro, es que yo de brujas, ni puta idea. Pues nada, hacer otro guión. Iba a hacer una de barcos, piratas en África, de bandera negra. Me dice, joder, es que de barcos y de piratas nada. Y al final dije, pero qué, ¿por qué me dice siempre que no? Joder, es que yo que ya va pasando el tiempo y a mí lo que me gusta es hacer comidas con García Sánchez. No recuerdo no haber escrito con Rafael Azcona. La primera llamada de todos los días a las 9 de la mañana era Rafael Azcona, durante 25 años. Se involucra en los proyectos de García Sánchez hasta el punto de abandonar su anonimato e incluso convertirse en productor. Él participó en la cooperativa inicial en Suspiros de España y Portugal, en Siempre hay un camino a la derecha y en Adiós con el corazón. Con lo cual hay un legado de productor. Es muy difícil mejorar los guiones que ya daba cerrado Rafael porque los analizaba. Lo que tú podías es fluir, adaptarte con un cambio que diera él a un fluido de transmisión emotiva mayor. Nos conocía hasta el último detalle. Quizás era el que mejor nos conocía. Rafael insistía muchísimo, decía no respetéis mis textos, no respetéis mis textos. Yo lo único que hago es insinuar. Y además no os preocupéis. Decía, porque si quitáis algo que es bueno y que yo sé que es bueno y no lo utilizáis inmediatamente lo guardaré y os lo pondré en otra película para que os jodáis. Muchas mañanas me levantaba triste y llamaba pidiendo auxilio, pidiendo una frase. Una de las cosas que le preguntaba, bueno, a pesar de lo pesado que soy esta mañana y tal, ¿me sigues queriendo, no? Que sí, coño, que te quiero, joder, que te quiero. Y yo creo que a mí me ha hecho mejor mi relación con Rafael Azcona porque me obligaba a pedir que me quisiera pero también me obligaba a saber que para obtener su cariño yo tenía que mejorar muchos comportamientos. Colaborar con él era un aprendizaje absoluto. Cuando el proyecto le apetecía mucho decía, eso es como invitarme a una boda. Yo ahí voy de cabeza. Y así es como empezamos a trabajar en la lengua de las mariposas. ¡Rajos! ¡Rajos! Él además exhibía lo que había aprendido con los italianos y te decía Máximas que, por ejemplo, para evitar redundancias decía, no le pongas pie a la foto, si se está viendo la cosa no tienes por qué marcarla ni con el diálogo ni con las descripciones. ¡Viva! ¿Sabes cómo se besan las películas? No, claro. ¡Qué tonto! Bueno, aunque la primera vez que trabajamos Rafael y yo en el año de las luces yo lo había intentado un par de veces antes y él me había dado calabazas. Me decía, mira, yo esas comedias que a ti te gustan, americanas, yo eso no lo sé hacer. Eso, tú tienes a Robert Redford contratado, yo si tienes a Robert Redford contratado, a Carigrán a lo mejor lo intentaría, pero como en este país solo hay señores bajitos y calvos y con bigote y tal, yo si tienes una historia para López Vázquez la podemos escribir. Y que te quiero. Y que estás preciosa. Yo creo que yo he sacado a Azcona el romanticismo que no le sacaban otros, porque Azcona es una persona puramente antisentimental. A la vez, creo que era muy sentimental y era un tipo muy sensible y con muchos sentimientos, pero como era un hombre de una discreción y de un pudor enormes, los disimulaba y los escondía. O sea, no hacía, odiaba las exhibiciones sentimentales. Él decía que nada ofende más que la felicidad ajena. Que el ser humano es tan mezquino, tan miserable, que apenas ve a alguien siendo feliz intentan impedirlo por todos los medios. Eso, por ejemplo, está en el año de las luces, es uno de los centros de la historia. Rodando el año de las luces, pues de alguna manera también fue mi año de las luces. Yo entiendo que para Azcona hablar de estas cosas es un placer, hablar de descubrir el sexo, de ocultársela a los curas. No sabía quién era Rafael Azcona. Yo era muy, muy, muy pequeña. Tenía 15 años cuando rodé el año de las luces. Cuando ya sabes, empiezas a tener conocimiento de quiénes son las personas importantes dentro de esta industria y sobre todo de un prestigio y de una admiración, pues ya ahí te das cuenta de que hiciste una película escrita por Rafael Azcona, ¿no? Y luego ya llegaron más. Con Fernando Trueba repite su sistema de trabajo habitual. Reuniones en restaurantes, sin más objetivo que pasar un buen rato. Así nacerá el guión conjunto con mayor éxito internacional. Rafael dice, mirad, yo creo que nos reímos tanto aquí que la gente nos mira con mala cara. Y entonces dice, vamos a inventarnos que estamos trabajando. ¿Por qué no hacemos un guión? Aquí, para divertirnos. Y, a ver, ¿tenéis alguna idea o alguna película que queráis hacer? Y entonces yo conté la idea de Belle Epoque. ¡Mamá! Era un viejo proyecto de Fernando, inspirado en sus cuñadas. Woody Allen, de alguna manera, se lo había pisado con Ana y sus hermanas. Entonces fue, yo creo, Azcona quien dijo, ¿por qué no lo pasamos esto a la época de la República y tal? Y durante un año y medio, íbamos hablando primero de la historia, luego de los personajes, luego de las secuencias. Luego un día empezó, él sacó su cuadernito, porque cuando trabajabas con Azcona ese era un momento clave. Es un grandísimo ejemplo de cómo estos tíos, Azcona y Trueba y García Sánchez, y tal vez no se ponían a escribir, lo hacen como un acto de amor. Amor a la vida, por supuesto, que es de lo que trata la película. Amor a la amistad, amor al cine, pero desde el guión. Logra una buena acogida en el Festival de Berlín. Escenario de un acontecimiento que ya entonces se consideró extraordinario. Estuvimos en Berlín y estuvo Rafael Azcona en Berlín. Y yo recuerdo que le saqué a bailar en el hotel porque es que estaba en el bar del hotel sonando una canción que es esa de en la playa escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre María Isabel en Berlín sonando esa canción. Y yo lo saqué a bailar y Trueba decía Dios mío, esto si no lo veo no lo creas a Rafael bailando y tal. Y ahí bailábamos con él y realmente yo creo que fue la primera vez que le conocí a Rafael. Yo creo que es la primera vez que le vi en persona. Los Goyes y los Oscars él estaba en la cama leyendo normalmente yo estaba pegado a la televisión cuando había los anuncios yo daba el party yo iba y digo pues ha pasado esto y él dice no me lo cuentes porque si lo quería haber visto no hubiera estado ahí. No asiste a la fiesta con la que el cine español homenajea al equipo. No obstante celebrará los éxitos en el restaurante donde comía con Trueba y García Sánchez. Dos de los nueve premios Goya de la película se quedaron allí. Siempre decía si el mérito que tenga la película se debe a la alimentación que hemos tenido aquí que nos han dado estos pimientos esta carne este rape estas cosas tan buenas y tal sino la película sería mucho peor. Trabaja también para televisión y para teatro. en 1992 escribe una adaptación de Don Quijote que pondrá en escena Mauricio Oscaparro. y al final de la película le dije le dije no y dice imposible porque tengo miedo porque los servantes son animales peligrosos. y al final de la película y al final de la película había sido en la folla de Don Quijote él fue muy interesado sobre esta clave y decidió que sí lo hacemos. lo recuerdo como un viaje muy divertido porque cuando hay de frente no sé si se se llama genialidad o pazía o locura o algo que no sé si es de Don Quijote o de Cervantes o de Ascona o de Escaparro o de Alte fragmentar en dos horas el Quijote ponerlo en escena y que uno tenga toda la sensación de cuando empieza el espectáculo a cuando termina que uno ha hecho todo el viaje errático de Don Quijote por la mancha y por su vida eso hay que ser un enorme genio. Iba a su cocina hacía su pan con tomaca y hacía su café y su zumo de naranja y tal desayunaba después se admitía yo me podía presentar calladitamente lo estoy exagerando y antes de las nueve se ponía a trabajar la gloria bendita era pasar al MAC cuando alguien ha sugerido el MAC y estaba en nombre era una de las personas más agradables para encontrar para comer y para hablar cuando él tenía gara claramente porque no siempre la tenía él era una persona que se explayaba cuando se encontraba a gusto y con poca gente y con muy poca gente yo conocía más o menos como todo el mundo su ideología y su manera de pensar nunca sacó el tema de la guerra civil alguna vez pues decía o Rafael como bien las cosas problemas de empresa y tal y me dice no te preocupes que esto es como en la playa viene la ola y lo barra y todo él era un gran aficionado a los bacalaos si sabía que había un cocido bueno elegíamos crianza de Rioja siempre y le gustaba mucho el vino de tal forma que para postre pues también tomábamos vino nos hemos bebido varias cosechas y lo tengo todo anotado comparte mesa con personas de diferentes edades y mentalidades unidos por el denominador común del sentido del humor me llamó a mi casa yo estaba en casa de mis padres sueno el teléfono a las 10 de la noche soy Rafael Azcona oye mira esta gente con la que como son muy viejos necesitamos a alguien joven alguien nuevo alguien que tenga contacto con el mundo real estos ya van en taxi a todas partes no se enteran de nada tú quieres venir con nosotros y yo pero yo no no sé nada no estoy a vuestra altura no tú haz tu papel lo único que te pido es que no me respetes y no me admires cuando yo vine a Madrid digo yo quiero conozcar Azcona llego al comercial media tarde y había en un peluche allá al fondo un señor con una servilleta en la cara durmiendo la siesta digo oiga aquí viene el señor Azcona y dice es aquel señor de allá a mí me acuerdo el orgullo con que me enseñó la tarjeta de tercera edad mira imbécil ya tercera edad esto es buenísimo subo gratis en los sitios como una especie de amuleto sacaba el bonobús el bonobús era imposible prácticamente imposible llevarlo a casa en tu coche ni tampoco en taxi él decía que él recordaba que de de logroño el taxi se cogía para cosas gravísimas yo en cambio recuerdo a Azcona siempre caminando desde el frontón o desde el nuevo Valentín a su casa conmigo porque yo era el más joven no tenía nada que hacer agarrado el brazo bastante bebidos los dos y Azcona parando a todas las chicas en la calle diciendo señorita usted que le importaría hacerle el amor a este joven si va a ser estupendo estupendo y entonces las otras en lugar de darnos de hostias y tal se reían las chicas o sea tenía esa capacidad de decir tú te lo encontrabas en un semáforo y lo que se tarda en cruzar el semáforo te había contado una historia maravillosa pero en 35 segundos era capaz de romper es muy difícil de explicar yo he vivido con él situaciones donde de pronto se giraba y era capaz de destruir todo incluso en eso era brillante y divertido o sea es decir no era un tío amargo nunca pero era era proteína pura es decir que se aprovechaba todo era un señor que se sentía lleno de lo que él había imaginado que podía ser su vida la Jaila Ultima estaba preocupado de que sus cosas sus cosas para contar en película no le interesasen a nadie lo que yo hago lo que yo opino eso no le interesa cosa que era absolutamente mentira lo que sucede es que sus personajes ya no existían es decir el mundo de Azcona ya no era el mundo de Azcona y él estaba como si sus propios personajes lo hubieran abandonado era un escritor absolutamente de izquierdas era más proche más rojo y más comprometido de tal manera que lo último que hizo en su vida el último acto fue llamar a casa para pedir que fuera un notario de su casa para recoger su voto es verdad hemos tumbado la silla como homenaje al ausente y ya está ya está aquí sentado Rafael cada vez era más abierto era más simpático era más divertido estaba más contento y además era un hombre optimista o sea decía la gente critica estas cosas de este país pero en este país han pasado cosas maravillosas y este país ha cambiado muchísimo no se dan cuenta de lo que era esto no se dan cuenta de lo que era esto le gustaba tener contacto con la gente y la gente joven cuando iba a universidad eso era lo que le gustaba no es tanto los consejos que me dieran más o menos técnicos sino los consejos que me daba sobre la vida sobre la profesión o sobre cómo enfrentarme al trabajo llegar a aceptar que eres un sastre que cose a la medida y que tienes un cliente que te trae un encargo concreto y no otro y que tienes que es un trabajo de ajuste y que también eso es lo bonito de ser guionista es ajustarse a otra persona y complementar y enriquecerse con otra visión del mundo pues ha sido mucho Rafael Azcón el que ayudaba en eso lo que tenemos que aprender de él es a mirar a los seres humanos con humor y con compasión cuando le contabas alguna anécdota real de alguien cuanto más delirante fuera la anécdota más disfrutaba y decía una frase esto me reconcilia con el género humano y a lo mejor lo que le habías contado era la burrada más grande que jamás habías conocido pero esto le divertía el espectáculo de las personas en 1999 se publican tres de sus novelas de los años 50 reunidas en el libro Estrafalario a esta primera iniciativa editorial seguirán otras que le hacen vivir una segunda juventud para volver a publicar sus libros él los los reescribió casi prácticamente de hecho los ilusos lo terminó de corregir poco antes de morir con toda la tranquilidad y con toda la experiencia de 50 años escribiendo modificó todo aquello que él consideraba superado o anacrónico o erróneo para dejarlos una obra literaria mucho mejor terminada las exigencias editoriales le fuerzan a romper definitivamente su anonimato va a la televisión para hablar de libros y cine cuando la he visto me he reído muchísimo nos hemos reído los dos a veces viéndole reaparece firmando historias y viñetas del repelente niño Vicente en esta publicación de humor que tuvo una vida efímera en Málaga recoge por fin en persona el premio a toda su carrera Maribel Verdú condujo la ceremonia fue un momento increíble increíble ver lo mal que lo estaba pasando y además yo me reía me decía Rafael como lo estás pasando lo estás pasando muy mal y entonces lo he pasado todavía peor se le vio enormemente nervioso fuera de lugar emocionado y a la vez encantado algunos amigos le acompañan en el homenaje que le tributa el pueblo de Arnedo el premio de las bellas artes de la Rioja es el último acto al que acude después de reunirse con toda la familia durante unos días en México en Cancún fuimos la verdad que era casi seis meses antes del diagnóstico y Rafael increíblemente hace días tuvo un hotel estupendo comimos muy bien Rafael no pisaba la playa ni un día en ese momento tiene ya terminado el guión de los girasoles ciegos en el que vuelve a dejar secuencias inolvidables para el público y el reparto cuando él llega se mete en el baño y descubre que hay una cuchilla afeitar eso es lo que más me gusta entonces como esta mujer se saca de su cabeza de una manera además tan rápida y tan ágil ¿cómo se ve que conoce este poco a las mujeres? es que nunca le han dicho que en verano que no llevamos medias nos afeitamos las piernas y él se agacha y como que me toca la pierna y yo me... esa me encantó hacerla me gustó muchísimo esa es una escena Rafael 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 cuando yo me di cuenta y nos dimos cuenta de que Rafael no estaba bien fue en el verano de 2007 fuimos a comer y le dije sí, sí malito malito bueno de alguna manera creo que quería contarme que me habían diagnosticado me mandó un mensaje al móvil que decía Antonio querido lamentablemente yo creía que tenía un toro pastueño pastueño es un toro tranquilo manso pero mírate que me acabo de enterar que es un marrajo y ahí estoy trasteando la situación una de las últimas llamadas que tuve me dijo te puedo llamar Pepe siempre me llamaba José Luis ¿no? te puedo llamar Pepe es que tengo tan poca fuerza que me resulta más cómodo se fue como hay que irse de los sitios hay que irse sin decir adiós hay que irse un poco buscando un huequecito y viendo que a uno no le miran y decir bueno pues en este momento yo voy a aprovechar y me voy a ir a mi casa si él se hubiera enterado de lo que están haciendo con esto con esta grabación nos hubiera corrido a todos a pelo espero que no se entere de esto veréis que los que hemos sido figurantes somos nosotros o sea el que tenía un estilo y el que estábamos dando una historia el Galdós es él le tengo ahí porque le quiero mucho le quería y le quiero mucho os devolvemos un poco todo lo bueno que nos ha dado el hombre y el escritor muchas gracias por compartir a Rafael con nosotros y el Goya es para Rafael Azcona y José Luis Cuerna no, no está paseando está sentado a mirar pasar a las señoras que están por allí viva Rafael porque está vivo lo más sorprendente de este estimulante y emotivo documental es que es el primer documental jamás hecho sobre Rafael Azcona muestra muy bien creo algunas de las paradojas ricas de Azcona un bohemio trabajador un cronista compasivo de la mezquindad un guionista que consiguió el respeto de un país de las frases del documental yo quedaría con una muy buena de Fernando Treva que Azcona fue el único genio que ha dado el cine español esto puede parecer la profesión de amor de un amigo sin embargo yo creo que Azcona fue quizá el mejor cronista de España de los últimos tiempos un hombre muy querido un hombre imprescindible